Mediólogos del centro del país comparten medios y recursos para la atención a sus pacientes. Es importante porque es un equipo que tiene una fiabilidad de un 100%. Tiene un rango de error prácticamente nulo, porque la toma de muestra es una toma de muestra sencilla a través de sangre capilar y el resultado se obtiene en menos de un minuto. Para nosotros ha sido una satisfacción que se haya elegido la provincia de Ciudad de Ávila para estar a la sede de este balance de la red cardiopirígica central después de dos años de pandemia en que no nos habíamos podido reunir y sobre todo con el objetivo de compartir experiencias y compartir recursos en esta situación que tiene el país de limitaciones, sobre todo establecida por el bloqueo y va a ser muy fructífero para todas las provincias. También tenemos ideas de eventos científicos que no hemos renunciado hoy en todo el periodo pandémico, pero de una modalidad virtual fundamentalmente, continuar la modalidad virtual científica, pero ya irse acercándonos a medida que las posibilidades del país, de la situación epidemiológica permita. Pues los eventos presenciales, incluso estamos haciendo ya el primer llamado, la primera convocatoria oficial aquí en Ciudad de Ávila al Cardiobilla 2023, el evento más importante de la red cardiopirígica central, el evento científico quiero decir, y por qué no uno de los más importantes del país en la especialidad de cardiología y cirugía cardiovascular. El balance de la red cardiopirígica central, todo con el corazón, es un ejemplo fehaciente de cómo el Estado socialista solventa las limitaciones del bloqueo genocida para garantizar el derecho de la población a los servicios de salud. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.